Una cita con Rafa Para pasarla contentos Para que ustedes vean la calidad artística de esta orquesta Bienvenida al programa Silvia Muchas gracias por la invitación Rafael Sharon, aquí está este micrófono Para que ustedes saluden al público Y además nos cuenten un poco La historia de esta orquesta Anacahona Muchas gracias Rafael Encantadísimas de estar aquí en tu programa Compartiendo con todos ustedes Los televidentes que hacen grande El programa y la carrera artística De nuestra orquesta ¿Cómo se inicia Anacahona? Bueno, Anacahona se inicia En la década de los 80 Donde como tú comentabas Se formaron muchísimas orquestas femeninas Era un boom, era un auge Y era espectacular estar en una orquesta femenina Que se formó en estos tiempos Y bueno, de ahí en adelante Se ha programado con la orquesta Tener tres etapas Que son tres temporadas La primera temporada en los 80 Luego la segunda en los 70 Y ahora tenemos la tercera generación De Anacahona Silvia, ¿cuándo ingresa a la orquesta? ¿Y de dónde le nace esa aptitud para cantar? Bueno, yo ingreso en la orquesta En julio del año pasado Yo soy próxima a cumplir un año La actitud musical Yo pienso que eso es algo con lo que se nace Y el amor por la música definitivamente Para mí la música es Yo diría que lo más importante Es pues obviamente en mi familia Sharon, ¿y la condición que tú tienes para cantar También, ¿cómo se te da? Bueno, el canto ha estado en mi vida La música desde pequeña Y a raíz del boom de las orquestas femeninas Bueno, se pidió como tener una mejor preparación Es donde yo ingreso al Instituto Popular de Cultura Y hago unos cursos de técnica vocal Me perfecciono con profesores particulares Luego en el conservatorio Y de aquí es que empieza como una carrera De pronto más florecente Por la preparación que he tenido vocalmente Y a Silvia, ¿qué temas musicales le gustan? ¿O qué música le gusta? Además de la que cantan aquí en Anacauna Bueno, además de lo que canto en Anacauna Que me encanta Mi música favorita pues es como la balada pop Es como lo que... ¿Como cuál es? ¿Cuál es balada? Vamos a ver No sé, me gusta de pronto de las viejitas Ángela Carrasco, Miriam Hernández Ah, pero me está nombrando mujeres sin ningún nombre A ver No, es mucho femenino, mucha cosa femenina ¿Le gusta por ejemplo Roberto Carlos? Roberto Carlos, Rafael Ah, sí, yo sé, los Rafael Claro que sí Hablando de música Vamos a presentarles el primer video De la orquesta Anacauna Para que ustedes lo vean Y lo disfruten Ahí está Solo te quiero a ti Hoy solo pienso en ti Hoy solo pienso en ti Tú eres mi único amor Hoy soy mi corazón Solo le estoy por ti En busca de tu amor Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Quiero darte el calor Que guarde para ti Que guarde para ti Tú siempre te esperes Sabia que llegarías Por voluntad de Dios Te quiero, te quiero Te amo y te quiero Con todo el corazón Te amo, te quiero, te amo Te quiero y te amo Eres mi único amor Solo te quiero a ti Hoy solo pienso en ti Tú eres mi único amor Hoy soy mi corazón Hoy soy mi corazón Solo late por ti En busca de tu amor Quiero darte mi amor Quiero darte el calor Que guarde para ti Hoy siempre te esperes Sabia que llegarías Por voluntad de Dios Solo te quiero a ti Hoy solo pienso en ti Tú eres mi único amor Hoy soy mi corazón Solo late por ti Solo late por ti En busca de tu amor Quiero darte mi amor Quiero darte el calor Que guarde para ti Tú siempre te esperes Yo siempre te esperes Sabia que llegarías Por voluntad de Dios Por voluntad de Dios Te quiero, te amo Te quiero, te quiero Te amo y te quiero Con todo el corazón Te amo, te quiero, te amo Te quiero y te amo Eres mi único amor Solo te quiero, te quiero Hoy solo pienso en ti Hoy solo pienso en ti Eres mi único amor Hoy soy mi corazón Hoy soy mi corazón Hoy soy mi corazón Solo late por ti Él solo busca de tu amor Quiero darte mi amor Quiero darte el calor Solo te quiero Solo te quiero... Y solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y solo pienso en ti Solo te quiero a ti Eres mi único amor Eres mi único amor Pues soy mi corazón la de por ti En busca de tu amor Quiero darte mi amor Quiero darte el valor que guarde para ti Una cita con Rafa Para pasarla contentos Viajate el valle de paraísos escondidos De pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos Viajate el valle de lugares inolvidables Donde se unen el mar y la selva Viajate el valle de colores y sabores que enamoran El valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía Aquí lo tienes todo Viajate el valle Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Es el mejor regalo que la vida pudo darte Es la fuente de amor más pura y noble Pero también es el ser más frágil y vulnerable Es inocente No desconfía No tiene como defenderse Y necesita todos los cuidados Porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase Si está con un cuidador equivocado Por eso es vital asegurarse De que tus hijos estén al cuidado de la persona correcta Y si nos necesitas Llámanos a la línea 106 Estamos para escucharte y ayudarte Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Se dice del corazón Que es el órgano más importante Y ciertamente lo es Porque guarda todo el amor que recibimos Por eso lo mantengo sano Libre de resentimientos Y de angustias innecesarias Mis amigos tengan ustedes muy buenos días Soy Nelson Moreno El fin director de radio Tu corazón se recarga con el amor Drenartef te ayuda a cuidarlo Una marca a organización civil Escuela Nacional del Deporte Institución única en Colombia Líder en la formación académica En las áreas del deporte La salud La rehabilitación Y la administración 35 años aportando profesionales idóneos Al deporte colombiano Institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Educación superior de calidad Pensada para ti Hacer un préstamo Para ti era un dolor de cabeza Ya no te preocupes Que la cosa está resuelta El Banco W Te lo tienes sin problema Crentos para micros y pequeñas empresas A-E-I-O-U El Banco W Banco W Así de simple Así de amable Chontico Millonario Juegue tempranito Y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico Noche Gane rapidito Y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Súper Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Con programas acreditados Nacional e internacionalmente Y las matrículas más económicas La Universidad Santiago de Cali Se ha consolidado Como una institución Orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos Con el desarrollo del país Y con orgullo exaltamos Que somos calidad Somos USC Una cita con Rafa Para pasarla contentos Estamos con dos de las integrantes De la orquesta Anacaona Silvia y Sharon Sharon, ¿cuál fue la música Que te inició para entrar al canto? Bueno, me inicié con la música popular De hecho hice grabaciones De música popular Videos ¿De cuál música? De música popular Con temas de mi propia autoría Que en este momento Si lo desean ver Está en YouTube Como Charon Encanto Y también grabé Y tuve mucho auge Como Charon Encanto Y de ahí pues ya cambié Un poco el género Sin dejar tampoco del todo De la música popular Para estar en Anacaona Pero bueno, cuando hablas De la música popular ¿Te refieres a la música Del Charrito Negro? ¿De Darío Gómez? Sí, eso Más o menos ese género Por ahí ¿Y por qué? Bueno, fue la música Con la que me crié Con mis abuelos Siempre fuimos muy musicales En la casa Y siempre escuchábamos Julio Jaramillo Olimpo Cárdenas Orlando Contreras Entonces desde pequeña Dije Uy, qué chévere Es una música Que transmite Mucho sentimiento Y de ahí me dio Como esa Dije Bueno, rico Voy a grabar Y voy a meterme Con este género Me gustó mucho Me gusta Y es algo Que alterno Con la orquesta Anacaona Que es un género Totalmente diferente Pero lo alterno Y la verdad Que me va muy bien Oiga, pero usted Estuvo marcada Siempre en su vida Ha estado un Olimpo Porque es que Olimpo Cárdenas Como el músico Es el director De la orquesta ¿No? Ahora Silvia La salsa Se te dio De temprano ¿Cómo te involucraste En esta clase de música? Bueno, yo De joven Por ahí Soy de los 15 16 años Estuve pues como En la orquesta Del colegio ¿Ayer? Pues antes de ayer No Un poquito antes Sí, estaba en la orquesta Del colegio Haciendo cositas Así pues Y luego Estuve haciendo Pues muchas presentaciones Con mi música También he incursionado Pues con algo de rock En español En inglés Y haciendo presentaciones Particulares Tengo también Una bandita Aparte Que es de Balada Pop Rock Y la salsa Definitivamente Siempre en mis presentaciones Empezaba pues como Con cositas suaves E iba aumentando Un poquito el nivel Y terminaba Siempre haciendo salsa Y ahora pues Que estoy con Anacaona Definitivamente Es un rol Que me encanta Porque Anacaona Es salsa Y música tropical En general Salsa Música tropical Merengue Cumbias De todo un poquito Y en cuanto al rock ¿Qué artistas Te gustan? Digamos rock en español Que está muy de moda Actualmente Bueno Rock en español En este momento Digamos también Ha sido un poco feminista Lo que estaba La quinta estación Es un grupo Que me gusta mucho Soda estéreo Por ejemplo Así como por Por ese estilo ¿No? Y Sharon ¿Cómo se le da Con el rock? Bueno No me es indiferente Yo creo que Cuando a uno Le gusta la música Todos los géneros Los disfruta A su manera Pero realmente Como te contaba Lo que más me he identificado Es la música popular Y con la que He disfrutado mucho Y me ha dado a conocer Ante el público Caleño En Medellín En Pasto En el norte del valle Y realmente Lo he disfrutado Como estoy disfrutando Ahora Lo que es la música Salsa Tropical Merengue Cumbia Creo que He sido algo Como polifacético Se podría decir Y eso está bien Porque en la música Es como en un buffet Hay que disfrutar De todos los platos Que cuando uno va a un buffet No puede hacer dieta Tiene que estar picando De todo Lo mismo es en la música Y hablando de música Aquí les presento Otro video De la orquesta Ana Cagona De la orquesta Y de la orquesta Que me ha dejado Son melodías De felicidad Que nadie alivía Todo es mi corazón Que nadie alivía Todo es mi corazón Que nadie alivía Todo es mi corazón Todo es mi corazón De la orquesta Que nadie alivío Lo mismo es mi corazón Con los ojos De la orquesta Y de la orquesta Y de la orquesta Y de la orquesta La nacida es suya La nacida es suya La nacida es suya Vengo como baila de changruz Vengo como baila de changruz Cerca del mar, casi de la historia, que vienes al mar, casi de la historia, que vienes al mar. Y sus melodías, felicidad, llena de alegría, no vas a ir por ahí, llena de alegría, no vas a ir por ahí. Cerca del mar, casi de la historia, que vienes al mar, casi de la historia, que vienes al mar, casi de la historia, que vienes al mar. Cerca del mar, casi de la historia, que vienes al mar. Cerca del mar, casi de la historia, que vienes al mar. Cerca del mar, casi de la historia, que vienes al mar. La Escuela Nacional del Deporte, institución universitaria única en su género, apuesta en grande por la acreditación de alta calidad de sus programas profesionales en deporte y fisioterapia. 35 años de investigación en las ciencias del deporte y la salud, formando deportistas de alto rendimiento. Escuela Nacional del Deporte, formación profesional que marca la diferencia. San Marcos, no paras de crecer, hagamos cuidando el medio ambiente, uniendo a la gente, cemento San Marcos, puntos más fuertes. A quien no le gustan los buenos precios, en Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras. Cabasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. En la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico, estamos comprometidos con la educación superior con sentido social y alta calidad. Por ello, todos nuestros programas cuentan con registro calificado vigente, gestión administrativa y financiera, comercio exterior y negocios internacionales, gestión comercial y mercadeo, contabilidad financiera, gestión ambiental, inscripciones abiertas de lunes a sábado, jornada continua, plan de ayudas económicas, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Educación superior Vacaciones en Cancún, Punta Cana, Cuba o en cualquier lugar del mundo. Tiquetes, traslados, asistencia médica, impuestos y todo incluido. Viajes L&M, experiencia aplicada a su servicio. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. En el INA anterior, les comentaba sobre el director de la Orquesta Anacaona y es Olimpo Cárdenas. Olimpo, bienvenido al programa. Gracias. Es para mí una grata oportunidad de estar aquí con ustedes. Olimpo, ¿de dónde es? ¿Cómo se mete en la música? Soy del departamento de Nariño, pero siempre, desde pequeño, me ha gustado la música. Llegué a la ciudad de Cali, estudié guitarra clásica con Cicero Marmolejo, después ingresé al conservatorio y seguí en la Universidad del Valle. Sí. Oiga, esto de los de Nariño, hay mucho músico de Nariño. Yo conozco un trigo aquí que se llama el Trío de los Románticos, cuyo director es también de Nariño. ¿Por qué se da tanto músico en Nariño? La cultura nariñense se ha caracterizado por eso. En toda familia siempre hay uno que toca algún instrumento. Y creo que por tradición lo venimos cultivando y esas son nuestras raíces y creo que perdurará por mucho tiempo. ¿Cómo nace la orquesta Anacaona? Anacaona nace en la década de los 80 con el ánimo de destacar el trabajo que hace la mujer en la música. Buscando explotar todo ese talento que la mujer tiene. Iniciamos en la década de los 80 con la inquietud de mantenernos y meternos en el mercado porque ya existían otras orquestas a nivel internacional femeninas. Entonces me insistí y escuchando a Anacaona de Cheo Feliciano me nació la inquietud de formar la orquesta femenina porque pues era algo que la ciudad de Cali estaba reclamando. Y de ahí nacimos muchas otras orquestas como Canela, Maravá, Decaché y hemos continuado en ese trabajo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Se ha sentido plenamente satisfecho con la orquesta? Sí, trabajar con la mujer es algo muy bonito, muy agradable porque son muy disciplinadas, son muy entusiastas, son muy metelonas entonces realmente es muy fácil trabajar con ellas. Nosotros hemos seguido este proceso y nos hemos convertido ya en una institución donde venimos trabajando con varias generaciones y en este momento por ejemplo nosotros ya tenemos un semillero creado de chicas Anacaona que son menores y que en su tiempo llegará y ya después de una preparación tendrán su oportunidad a nivel internacional. ¿Pero usted está con la orquesta desde que se inició? Sí, claro. Siempre hemos estado en los inicios. Al principio estuvo una hermana que era el pilar fundamental y ya falleció y en este momento pues estoy a cargo de la orquesta. Para tener una orquesta por tanto tiempo se necesita tener disciplina. ¿Cómo ha hecho con eso? Sí, como te digo es una institución en la cual se está trabajando constantemente y se las está preparando. En la medida que ellas dan respuesta de lo que se quiere con la orquesta pues ya hacen parte de la orquesta. En este momento tenemos como le digo niñas que se están preparando con el ánimo de participar. Hasta que el momento que ellas no estén preparadas no las podemos tener en la orquesta. Siempre tenemos que tener esa preparación porque creemos que la orquesta sea una orquesta de alta calidad. A la larga entonces Anacaona se convierte como una especie de universidad de la música. Sí, estamos en ese proceso. Estamos formando y siempre queremos lo mejor. Creemos que la música hay que hacerla bien y con calidad. Y la única manera de llegar a eso es preparándolas. Con relación a eso, a la calidad de la orquesta Anacaona, vamos a presentarles un video para que ustedes efectivamente corroboren, ratifiquen la calidad musical de la orquesta Anacaona. Vean este video. ¡Gracias! 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 —Gracias! ¡Gracias! 42 58 ¿Nos Que me abrace, que me quiera, que me ame Que me abrace, que me abrace, que me quiera, que me ame Que me abrace, que me quiera, que me ame Que me abrace, que me abrace, que me quiera, que me ame Licenciatura en Pedagogía Infantil Ingeniería Electrónica, lo que quieras Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución Universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social No pares de vivir la emoción Pégale al marcador y gana desde cualquier parte con Wplay.co Apuestas online Autoriza con Juegos Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona Intenalco Educación superior en su moderna sede Ofrece carreras como técnico profesional En gestión empresarial, costos y contabilidad Mercadeo Procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo Importaciones y exportaciones Operaciones logísticas, soldadura Agroforestales, viales y de transporte Informes 350-664-9236 Y 304-1177-536 Intenalco Educación superior Andrea, bienvenida al programa Y en qué te desempeñas en la orquesta Bueno, gracias Rafa por tu invitación Estamos encantadas de estar aquí En esta ocasión vengo representando Parte de la percusión de Anacaona La percusión, como todos ustedes saben Es tambor, es clave Uno cree que con un palito y se le da A una cosa de hierro y eso es fácil Pero no, eso es difícil Claro, tiene su maña Como dicen por ahí Y también hace parte de las congas El timbal, el bongo, la campana, el huiro Todo eso son elementos de percusión Lo único que le falta es la guacharaca Pero la guacharaca es en el vallenato Mira Andrea, una inquietud Casi siempre la mayoría de los percusionistas Se ponen unos esparadrapos en los dedos Me imagino que es como para que no les afecte ¿Usted cómo tiene los dedos? Nada, míreme, míreme Son suavecitas las manos Dicen que no parezco percusionista ¿Y usted entonces cómo hace? ¿Por qué? Suavecito Sí, sí Es que hay que darle con cariño A las congas, al bongo Hay que darle con cariño Para que la gente sienta ese cariño Que nos está transmitiendo a través de la música Y otra cosa La gente cree que también Darle con las manos a un tambor También es fácil Eso hay que estudiarlo Sí, hay que saber Hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo Estudiar Todo es de práctica Todo es de dedicación De perseverancia Con eso se alcanza Y usted también me dijo Fuera del micrófono Que es odontóloga Ah, sí señor De regresar a la Universidad de Santiago de Cali ¿Ya sabe por qué yo no le abriría la boca a usted? ¿Por qué? Porque estando uno con la boca abierta Usted empieza y qué Las caleñas son como las flores No A tocar el tambor en la frente de uno No, no Y aquí tenemos a Stephanie Usted me dijo que tocaba el bajo Exacto El bajo hace parte de la armonía de la orquesta En el me desempeño hace tres años Disfruto mucho ese instrumento Es el instrumento de las cuerdas A diferencia de la percusión Entonces nos caracterizamos Porque las chicas de la percusión Son las chicas de los cueros Y la chica del bajo Pues es la dueña de las cuerdas En el programa anterior Estuve hablando con Silvia Y con Sharon ¿En qué se desempeñan ellas? Ellas dos son vocalistas Son principales en la orquesta Cada una con su género propio Como interpretamos todo tipo De géneros musicales Como salsa, merengue, tropical, cumbia Cada una tiene un género en especial Que las caracteriza Yo con razón Cuando hice el programa con Silvia Con Sharon Les notaba como una voz de seda Una voz así toda ¿No? Llena de fluvios Pero tienen unas bonitas voces ¿Usted también tiene otra profesión Diferente a la música Como la que tiene Andrea? Exacto En Anacaona Lo que más nos gusta Es que todas somos integrales Cada una tiene su profesión En sus áreas respectivas Yo estudio fisioterapia Estuve en octavo semestre En la Universidad del Valle Y pues cada una pues Tiene su estilo propio Hay publicista Diseñadora gráfica Psicóloga Profesional en música En técnica vocal Y en muchas otras más Profesionales en música ¿Cómo ustedes van a apreciar En este video Que aquí les vamos a presentar? Veanlo Llegaron los carnavales Vamos todos a jugar En las fiestas de mi pueblo Todo el mundo va a gozar Pero te quedes sentado Vamos todos a saltar Con la orquesta en Anacaona Todo el mundo va a gozar Nos vamos de carnaval Vamos todos a gozar Vamos todos a saltar Esta fiesta va a empezar Llegaron los carnavales Vamos todos a jugar En las fiestas de mi pueblo Todo el mundo va a gozar Que no te quedes sentado Vamos todos a saltar Con la orquesta en Anacaona Todo el mundo va a gozar Nos vamos de carnaval Vamos todos a gozar Vamos todos a saltar Esta fiesta va a empezar Vamos a tocar el arco Un aguardiente y un buen ron Esta fiesta es pa' gozar La que te alegra el corazón Con el plato de cuicón Mis petas mucho aquí Unas papas con maní Un buen cornón que esté aquí Vamos de carnaval Vamos todos a gozar Vamos todos a saltar La fiesta va a empezar Vamos de carnaval Vamos todos a gozar Vamos todos a saltar Esta fiesta va a empezar La que te alegra el corazón Vamos todos a gozar Vamos todos a saltar Esta fiesta va a empezar Tómate un canelazo Un aguardiente y un buen ron Esta fiesta es pa' gozarla Que te alegra el corazón Con el plato de cuicón Mis petas mucho aquí Unas papas con maní Un buen cornón que esté aquí Hoy vamos de carnaval Vamos todos a gozar Vamos todos a saltar Esta fiesta va a saltar Esta fiesta va a empezar Una cita con Rafa Para pasarla contento Hacer un préstamo Pollo 100% colombiano Otros alegre Otros alegremente oscuro Sin fronteras Sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Una cita con Rafa Para pasarla contento ¿Desde cuándo se inicia Andrea En lo de la percusión? ¿Cómo le da por lo de la percusión? Bueno, yo inicio principalmente Desde la universidad Realmente Me encanta mucho la música Es mi pasión Y ahí inicio aprendiendo a tocar congas Luego paso por el bongo Paso por otra orquesta Y luego pues Soy convocada Y seleccionada A parte de la orquesta Nacaona Estoy encantada de estar ahí ¿Y qué profesor estuviste? ¿Quién te inició? ¿Quién fue el primero que te dio la mano? A mí el primero que me enseñó Fue el profesor Germán Ruiz Él es percusionista también Él integra Y hace parte De muchas otras orquestas Que son del género masculino Y femenino también ¿Pero comenzaste con qué? Con el bongo Con la conga Principalmente con la conga Pero luego me desempeñé Y me encaminé Por parte del bongo Y la campana Y Stephanie En los inicios tuyos Como bajista Bueno, yo toco el bajo Realmente hace dos años y medio Tuve la oportunidad De aprender con el director De la orquesta Con el maestro Olimpo Cárdenas En la academia de música Que él tiene Esa academia musical Crescendo En la cual pues He tenido un método Que me ha permitido Facilitar el aprendizaje E ir avanzando rápidamente En particular Desde los seis años He estudiado piano Canto Pero pues el bajo Es lo que más me apasiona Y es lo que estoy Desempeñando actualmente En la orquesta En la cabana de Cali Hago coros también, ¿no? Sí, así es coro Te he visto en varios videos Haciendo coros Y creo que también Andrea también La ha visto un poco Haciendo coros Pero bueno Cuando tú dices Hay un método Que aprendí Que se me ha facilitado ¿Cuál es ese método? El director De la orquesta Olimpo Cárdenas Es licenciado En música En la Universidad del Valle Él tiene Pues su propio negocio Hace más de 35 años Él ha creado un método De aprendizaje Es propio de él El cual pues Tiene unas características Particulares que permiten Que el alumno Aprenda de forma rápida Y sencilla Pero En niños Y adultos Y cualquier instrumento Exacto En todas las etapas Del ciclo vital Serían niños Adultos Jóvenes Y también Adultos mayores Porque la gente Piensa que de pronto Por tener Una edad avanzada No pueden aprender Y no totalmente Errado Y él enseña En la academia De lunes a sábado Mañana tarde y noche O sea no hay No hay ninguna Forma de que pueda uno Limitarse en el aprendizaje Si uno quiere Y si uno puede Porque saber es poder Bueno yo tengo esperanza Yo que tengo 85 años Tengo esperanza De aprender con En la academia De Olimpo Cárdenas Entre otras cosas La academia Queda frente Al estadio Pascual Guerrero Por la tribuna Occidental Ahí queda La academia De Olimpo Cárdenas Para todas las personas Que quieren aprender música Ahí La tiene Y como dice Stephanie El método es sencillo Tanto que yo voy a ir A aprender piano Que el piano Es tan facilito ¿No? ¿Quién de ustedes era Que tocaba piano? Yo realmente para mí El piano Lo considero el instrumento Más fácil Es un instrumento Super armónico Me encanta Me apasiona El bajo De la mano El bajo Lo siento como Algo más rítmico En el cual Me proporciona Como más Cancha para moverme Pero el piano Es un instrumento Muy, 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 muy fácil De aprender Me parece a mí Y muy divertido Y le permite a uno Acompañarse también Cantando O sea que es una estrategia Para mí es un instrumento Fundamental Para que ustedes aprecien Piano Congas Bongoes Cantantes Vamos con este video Y de verdad Les va a gustar Con la orquesta Anacaona Un año nuevo que llega Otro llegó que se va Todos se encuentran dichosos Porque llega un año más Todos se encuentran dichosos Porque llega un año más Este año nuevo que llega Lo espero con ansiedad Que viva el año nuevo Y un adiós al que se va Que viva el año nuevo Y un adiós al que se va Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Que este año que llega Nos den felicidad Que el año nuevo Traiga amor Que nos den felicidad Que el año nuevo Tenga paz La humanidad Un año nuevo que llega Un año nuevo que llega Todos se encuentran dichosos Porque llega un año más Todos se encuentran dichosos Porque llega un año más Porque llega un año más Este año nuevo que llega Lo espero con ansiedad Que viva el año nuevo Y un adiós al que se va Que viva el año nuevo Y un adiós al que se va Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Que este año que llega Nos den felicidad Que el año nuevo traiga amor Que nos den felicidad Que el año nuevo Tenga paz La humanidad Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Que este año que llega Nos den felicidad Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Que este año que llega Nos den felicidad Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Que este año que llega Nos den felicidad Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Que este año que llega Nos den felicidad Nos den felicidad Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Un año que viene y se va Otro año que ya llegará Estamos con dos de las integrantes de la orquesta Anacaona Y le preguntaba a Andrea anteriormente con relación, es que ella es percusionista Aquello de los dedos, de muchos percusionistas que los dedos se lo llenan de esparadrapos Y por qué, tú me decías en el INA anterior que había que tocarlo con suavidad Pero por qué entonces ellos utilizan eso, será que hay algunos que le pegan muy duro Puede ser, también el tipo de material con el que está hecho, que es un poco brusco para las manos Entonces por eso se protegen, para evitar que se salgan callitos o se rajen las manitos, los deditos Es más que todo por eso En alguna oportunidad, en una canción por ejemplo, que se necesite tocar conga, que se necesita tocar bongo Que se necesitan tocar varios, ¿cómo haces tú para repartir el trabajo? Bueno, especialmente me encargo del bongo, la campana y el huiro Entonces trato de tener el bongo montado siempre y al lado de la campana y el huiro Y estudiarlo mucho la canción, estar muy pendiente del grupo en sí Porque no soy solo yo, somos un grupo, somos un equipo que tenemos que manejar de acuerdo a lo que vaya el ritmo Entonces cuando yo ya sé que viene el cambio del ritmo Entonces estoy preparada con el otro instrumento en la mano para entrar Bolero, romántica, salsera, alegre, tropical, ¿cuál es el género? Salsa, salsa, 100% salsera ¿Qué grupo de salsa te gusta? Salsa, los de Mamán de Cuba, Willy Rosario Me imagino que Nietzsche, ¿no? Los Nietzsche, claro, el grupo Nietzsche, son de Cali Son de Cali, perfecto Y Stephanie, entonces, ¿lo tuyo qué es? Yo soy, me considero una chica crossover, todo tipo de música Pero definitivamente la pasión que siento la encuentro por la salsa Y apoyo el talento local, talento colombiano Grupo Nietzsche, lo máximo, Guayacán Orquesta Y todas las orquestas que ahorita nos representan a nivel internacional Orquestas femeninas como Canela, de Caché Que ahorita están de cortineras de Gilberto Santa Rosa Las admiro mucho Y orquestan a cada una, espero y en un futuro la visualizo Para que haga parte de una figura también internacional Representando el nombre insignia de nuestra bandera, territorio colombiano Como le preguntaba Andrea, con relación a los instrumentos que ella toca El bajo, ¿qué se encarga en la orquesta? Yo sé que es, marca, como digamos, un ritmo Pero explíquelo usted a los televidentes, el bajo ¿Cuál es su oficio? Bueno, el bajo lo consideramos el alma de la orquesta El bajo en particular es lo que llena, es lo que le da ese sabor, ese ritmo, esa sabrosura, el tumbado Todos los instrumentos son fundamentales Pero considero que el bajo es el alma que acompaña ese cuerpo Para que entre cuerpo y alma sea algo muy integral y suene espectacular Andrea, gracias por estar con nosotros en este programa Rafa, muchísimas, muchísimas gracias a ti A todos los televidentes, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales Por Facebook, por Twitter, por YouTube También tenemos canal Entonces están todos cordialmente invitados a que nos sigan Orquesta Nacaona de Cali Stephanie, muchos éxitos Muchísimas gracias Rafa, gracias por darnos la oportunidad Por permitir mostrarle a toda la teleaudiencia el talento que desempeña la mujer Como parte integral, interpreten la voz y diferentes instrumentos musicales Sigamos apoyando el talento femenino Definitivamente Nacaona, la orquesta que está de moda Y ustedes amigos televidentes Tienen una cita conmigo para la próxima oportunidad Aquí en este canal En Cita con Rafa Hasta entonces Una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita de corte, cultura en general La moda también se le exige mucho más Preguntas y respuestas algo sensacional Humor y entrevista lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento ¡Gracias! ¡Gracias!